María Fernanda Yepes comenzó a modelar en su país Colombia, a la edad de 15 años. Como modelo ha sido parte de importantes campañas nacionales e internacionales, de las mejores ropas íntimas de Colombia. Recientemente fue vista como una modelo de impresión de la línea de baño Agua Bendita, que fue presentado en la edición «Más calientes traje de baño» de Sports Illustrated en 2007, 2008 y 2009, con el fin de seguir una carrera en los medios de comunicación. María Fernanda también ha estudiado psicología, comunicación social y periodismo y estuvo en España durante tres años para estudiar la historia del teatro. Pero, alcanzó la fama gracias a su papel como protagonista principal en la novela Sin Senos Noé y Paraíso al lado de Carmen Villalobos, y en Rosario Tijeras donde interpretó a Rosario. Su más reciente trabajo fue en México protagonizando la serie de televisión azteca «La Teniente», teniendo gran éxito en México. Posteriormente y gracias a su éxito ha sido distribuida a varios países para su emisión. En 2013 María Fernanda Yepes recibió el reconocimiento de periodistas en México por ser una de las actrices más destacadas de América Latina debido a su proyección internacional. Participó en en programa mexicano México Baila, quedando entre los cinco finalistas.